La semana pasada les contamos que el Defensor Nacional de la Tercera Edad, doctor Eugenio Semino, disertó días atrás en el Círculo Médico de Vicente López. Hoy tenemos su palabra. El Círculo entiende que era necesario convocar una figura de la envergadura de Eugenio Semino, uno de los hombres tal vez más criteriosos y con una conducta ética que está a todas luces demostrada, que con su objetividad hoy hizo un panorama bastante amplio sobre cuál es la realidad y cómo se ha ido dando en el devenir del tiempo la situación de nuestra sociedad en general y del adulto mayor en particular. Ha relacionado este encuentro fundamentalmente con tratar el tema del envejecimiento en áreas urbanas y el particular ejemplo que es zona norte de Buenos Aires, Vicente López, la tarea que vienen desarrollando tanto los profesionales como Alberto Espósito en lo que es la relación con organizaciones de adultos mayores, con centros de jubilados, con federaciones, con ONGs que tratan la problemática en particular de esa vida activa que tienen envejecimiento en toda su vida y que tiene que ser un motor a mostrar al resto de la sociedad. Esto que aparece tan natural en Vicente López aparece a su vez contradictoriamente como extraordinario para el resto de una sociedad que sigue discriminando, que sigue negando el envejecimiento y los potenciales a desarrollar por parte de todos los sujetos en cualquier etapa de la vida. En el próximo programa, en su ciclo de actividades culturales y sociales, el Círculo Médico de Vicente López retoma en octubre el curso gratuito de ceremonial y protocolo a cargo de la licenciada Silvia Coslava.